Miren, venimos llegando al barrio donde vamos a hacer nuestra primera entrega del día de hoy. Miren, la compra la hicimos en Costco y fue una compra pequeña. Solamente nos pidieron aceites, papas, leche, ajos, huevo y pan. Y ahorita estamos esperando solamente que la señora nos confirme que es aquí la dirección que nos envió para ya bajar las cosas. Oigan, pues nos equivocamos, amigos. ¿Qué creen? No es la dirección. No sé por qué razón nos envió para acá. Y ahorita mi Dani está hablando ahí con el señor que fuimos a tocarle su puerta. Y ya le está explicando que creo que al parecer es de aquel lado. Acabamos de terminar nuestra segunda compra que fue aquí en Heichibing. Aquí viene mi Dani. Hola. Por aquí vienen las compras. La mayoría de la comida fueron galletas, también una poca de verdura, unos huevos, yogur. Y ahorita lo que vamos a hacer es buscar la dirección del cliente. Vive más o menos como unos 12 minutos, ¿verdad, hijo? Sí, 10. Ahorita me hice 10. Ok. Fíjense que nos está gustando, amigos. Bueno, a mí me está gustando a ti. A mí también. También. Sí, nos divertimos buscando las cosas y buscando las direcciones. Se nos va el tiempo súper rápido. Ayer ni cuenta nos dimos que nos aventamos. ¿Cuántas horas? ¿Cuatro? Ya. Casi cuatro, ¿verdad? Más o menos como cuatro horas. No estamos trabajando más de cuatro horas. Estamos trabajando solamente un ratito. Hacemos... Bueno, ayer hicimos tres, ¿verdad? Tres entregas. Antier hicimos dos nada más. Antier no me acuerdo, pero sí como dos. Como dos, más o menos. Claro, conviene hacer más, pero pues nosotros solamente tomamos un ratito, amigos. Y miren, esta es nuestra identificación. Nos tenemos que poner cuando entregamos la comida. Traemos nuestros desinfectantes. Traemos varios guantes. Porque me preguntaron si estamos utilizando los mismos guantes. No, amigos. Nos cambiamos los guantes en cada compra. De hecho, miren, aquí traigo varios paquetes. Porque, pues, nos tenemos que cambiar los guantes. Amigos, tiene ratito que regresamos. Y ahorita ya estamos aquí en la cocina. Por aquí anda Naomi. ¡Hola! Me está ayudando a preparar un esquite. Miren, aquí lo estamos ya calentando. De hecho, este no tiene mucha ciencia porque compramos el elote de lata. Miren, este es el elote que compramos. Es el elote dulce. Y así con todo el caldito que ya viene en la lata, lo agregamos aquí. Nada más lo calentamos. Si tienen epazote, le pueden agregar unas dos ramitas de epazote y queda delicioso. Pues lo preparamos con mayonesa, queso rallado. Nosotros le vamos a poner cotija porque fue el único que encontré en el supermercado. Bastantito jugo de limón y chilito en polvo. También vamos a preparar una poca de barbacoa blanca. Esta la vamos a hacer de lengua de res. Ahí son dos lenguas. Porque cuando preparamos lengua tenemos que hacer dos porque una no nos alcanza. Comemos muchísimo más tratándose de taquitos. Así que este, voy a prepararla en la olla lenta. Esta la voy a dejar toda la noche cocinándose. Así como le hice con la carne pasada que hice la barbacoa roja. ¿Se acuerdan que me la quemó? Nada más que el recipiente de la vez pasada era el pequeñito. Ahorita voy a utilizar el grande. Que por cierto, el otro se limpió. Mi esposo me ayudó y quedó bien limpiecito. Así que no creo que vaya a haber problema más adelante si lo vuelvo a usar. Y ahorita voy a usar el grande porque como les digo son dos lenguas. Aparte le agrego agua. Vamos a ponerle un poco de orégano, hojas de laurel y también de tres a cuatro dientes de ajo dependiendo el tamaño. Estos son gigantes. Miren, por eso le voy a poner solamente tres. Miren, aquí ya le agregué la sala, las lenguas. Y ahorita vamos a agregar el agua aquí adentro de la cacerola. Vamos a agregar las hojitas de laurel con los dientitos de ajo. Ahí está, miren. Vamos a agregar el orégano. Yo creo que con eso es más que suficiente. Y ahora sí vamos a agregar las lenguas. Y aquí voy a agregarle ya una poquita de sal. Oigan, se me está olvidando algo súper importante, amigos. Lleva unos trozos de cebolla. Así que miren, aquí se la agregué. Esta se la vamos a dispersar también. Y ahora sí, amigos, vamos a cubrirle y pues lo dejamos a fuego medio toda la noche ya mañana a las 7 de la mañana, amigos. Entonces ya empieza a oler bien rico aquí adentro. Ya quiere decir que esto ya está listo. A mí yo creo que le falta también un poquito más de chile. No mucho. ¡Ay, así, así, así! ¡Cállate mucho! Buenos días, familia. Feliz domingo. Oigan, hoy sí rompimos récord. Madrugamos un montón y apenas vamos a preparar ahorita aquí el desayuno. No se crean. ¿A qué horas creen que son, amigos? Miren, las 10, 14 de la mañana y apenas me vengo levantando. Pero no se crean también que apenas nos despertamos. Estábamos ahí en la cama, pero estábamos chismeando mi esposa y yo. Y pues ahorita apenas voy a preparar de desayunar. Miren, les voy a mostrar la barbacoa. Quedó bien rica, amigos. Y esta carnita queda súper blandita. Miren, huele bien rico aquí en la casa. Hasta se me había olvidado apagarle donde que se pasa de blandita. Miren, nosotros pelamos la lengua, le quitamos todo este cuerito y nada más nos comemos la carnita de adentro. Y miren con qué facilidad se levanta el cuerito. Miren, nada más con el tenedor, amigos. Todo esto se le va quitando a la lengua. Todo este cuerito. Ya se atora un poco. Miren, así la vamos pelando y nada más nos comemos esta carnita que miren cómo queda de blandita. Miren, está muy rica. Muy, muy rica. Y esta la vamos a acompañar con unas tortillitas hechas a mano. Se me antojaron las tortillitas recién saliditas. Así es lo que voy a hacer ahorita. Unas tortillitas. Vamos a picar tantita cebolla, tantito cilantro. Y voy a poner a freír unos tomates, unos tomatillos y unos chilitos para hacer una salsita. Ya puse aquí jitomate, tomatillo, chile serrano, chile de árbol, cebolla y ajo. Todo esto lo vamos a freír para preparar la salsa. Nada más que lo voy a cubrir porque esto salpica bastante, amigos. Y ya por acá ya tengo la masa lista. Ya voy a empezar a preparar ahorita las tortillas. Ya le prendí al comal. Y aquí tengo mi tortillero listo también. Y así quedaron los taquitos de lengua. Yo me hice tres y aquí ahorita los muchachos se van a preparar cada uno los suyos a su gusto. Están las tortillitas, la salsa, limón, cilantro, la carnita. Que a los tacos no les puede faltar el juguito de limón. Y ahora sí, amiguitos, vamos a comer los taquitos. Provechito. Provecho. Están bien ricos. Y está más rica la salsa porque ya está. Venimos llegando al parque, amigos. Los muchachos quieren jugar voleibol. No hay personas más que nosotros. Y ahí hay dos vehículos, pero no se ve la gente. Yo creo que están un poquito más para allá porque aquí está súper grande. Y sí, vamos a pasarnos un ratito aquí. Miren qué bonito. ¡Vamos, vamos, vamos! Miren el peludo, el peludo, amigos. Anda libre el peludo. Diana quiere tomarse una foto y vamos a ir a buscar un lugar que le guste a ella. Está bien grande este árbol. No, el de allá, el de allá. Ya jugamos un ratito y ahorita vamos a partir la sandía antes de que se nos vaya a poner caliente porque no trajimos hielo. No teníamos y ya no pasamos a comprar tampoco. A ver si está dulce. Esperemos que sí. A ver si nos sobra un pedacito. ¡Qué rica! Está bien roja. Bien rojita. ¡Qué rica! Hay unas que son sin semilla, amigos. Y esas también son bien dulces. Pero ahorita creo que no lo han traído porque todas las que hemos estado comprando tienen semilla. ¿Quieres galletas, Toby? ¿Quieres galletas? A ver, ahorita espérame, espérame, espérame. Ahorita te la doy. Aquí está. ¡Qué rica! ¡Ay, ya se rompió! Trato de partirla y se le deja. ¡La leche! ¡La alarma! ¿De qué es mi cabana? Ahí vienen zombies. ¿Crees que cada hora ponen esta alarma? No sé. ¿Es de la construcción? Yo creo que sí. ¿Quién sabe qué será la alarma esta? Está bien rica. ¿De quién es esta? De quien sea. ¿Suya? A Naomi se le cayó la suya. Trató de partirla a la mitad. Y le fueron volando los dos pedazos. Es que estaba muy grande la rebanada. Por eso. Está bien dulce. Es muy buena para hidratarte. Ajá. A ver si la otra mitad nos dura. La regresamos para hacer agua. Ajá. Agua descendía. ¿Falta el melón todavía? La hiciste diez pasados. Está bien rica. La otra sí. Solo que solamente fue poquita. Así que no me pude tomar dos. ¿Estará cerrado? ¿No? Yo creo que sí. Porque están entrando carros con sus lanchas. Y se regresan de parada. O a lo mejor está muy lleno. Porque para allá sí hay carros, amigos. Para allá está un bajadero. Y yo creo que está lleno. Porque no cae mucha gente ahí. Llegó una policía. Llegó un policía acá atrás, amigos. Miren, por ahí viene. No sé si nos va a llamar la atención o no sé. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. No sabíamos. Pensábamos que eran solo esos. No. Entonces, lo que es. Quiero decir, con todo lo que está pasando, ¿verdad? Tenemos literalmente un hombre. Y así que no podemos... Oigan, ya se fue el señor policía, amigos. ¿Y qué creen? No sabíamos que no se podían utilizar las mesas aquí. Nosotros pensábamos que se referían a aquellas. Miren, no sé si alcanzan a ver. Esas no se pueden utilizar. Y de hecho, sí leímos en la entrada que decía que no podíamos utilizar las mesas. Pero nosotros creíamos que eran esas, amigos. Y pues resulta que son todas las mesas del parque. Todas las que estábamos utilizando. Ya nos dijo que laváramos, que quitáramos nuestras cosas. Y ya ahorita ya quitamos todo. Y ya nos venimos para acá, para abajo del árbol. Dice que nosotros podemos estar aquí en el árbol, pero tenemos que traer nuestra propia mesa, nuestras propias sillas. Oigan, ya andamos por aquí en la casa, amigos. Pues que les cuento que llegamos todos súper cansados. Más cansados que hambrientos. Y ahorita, miren, voy a guardar la lengua que me sobró. Que se me hace bien raro. Porque fíjense, les preparo una lengua y todos quedan a medias. Y ahorita que les preparé dos, ya nadie quiere comer. Pero es que no. Lo que pasó fue que la de la mañana estaba bien grande, amigos. Entonces, nos alcanzó súper bien. Comimos, todavía nos sobró una poquita de carne. Y digo, bueno, pues al rato que regresamos del parque, vamos a regresar hambrientos. Así que, pues, dejé esta para ahorita que regresáramos. Pero como llevamos sandía, melón, sabritas, agua. Entonces, tratamos de comernos toda la fruta para que no se nos fuera a echar a perder. Así que, pues, nos empanzonamos, amigos. Y ahorita llegamos aquí y nadie quiere comer. Nadie va a cenar. Entonces, voy a guardar la lengua. Yo creo que ya para mañana. Porque como quiera, mañana voy a ir a trabajar un ratito con Dani. Y ahí tengo un poco de picadillo. Y tengo otro guisado allá. Ay, pollo, amigos. Es pollo que hice, un chileajito. Y me sobraron dos piezas de pollo. Entonces, está ese pollo, está el picadillo, está la lengua. Yo creo que mañana eso es lo que vamos a comer. Puro recalentado. Porque, pues sí, voy a ir a trabajar un rato mañana. Pues ya aprovecho que hay recalentados. Eso es lo que vamos a comer. Y ahorita no voy a preparar nada. Miren, el día está súper bonito, amigos. Miren, hoy no llovió. No se nubló para nada. Estuvo despejado. Porque últimamente ha estado lloviendo. De hecho, ¿cuándo fue? Que no les conté. Creo que fue antier que descansó Dayana también. ¿Ustedes creen que regresamos, mi Dani y yo, del trabajo? Y como Dayana descansó, pues nos dice, Mami, vamos a caminar a la montaña. Digo, bueno, pues vamos un rato a caminar. Y nosotros nos fuimos, amigos. Pero ya en el camino que nos agarra una tormenta súper fuerte que ni se miraba nada en la carretera. Y yo no sé qué fue lo que pasó, amigos. Leo dice que fue en un terreno que estaba baldío. Que ahí piensa que agarramos un clavo. El chiste es que la llanta se nos ponchó a media o a cerazo. Gracias a Dios pudimos llegar a una gasolinera. Y como nosotros, pues siempre traemos una llanta extra ahí en la camioneta. Pues gracias a Dios, amigos. Leo pudo cambiarle la llanta. Pero así con todo y aguacero quedó súper empapado. Así que nos tuvimos que regresar. Y pues ya no pudimos ir a caminar. Y así han estado todos estos días. Que llueve, que se nubla, que llueve por partes. Porque aquí se ve mucho eso de que está lloviendo por allá. Pero por acá está el sol. O está sequecito y acá no llovió. Pero hoy no, amigos. Hoy sí estuvo bien, bien bonito el día. Estuvo despejadito. Y pues ya ahorita ya no vamos a salir, amigos. Ya ahorita nada más lo que vamos a hacer es bañarnos. Y voy a terminar de levantar todo aquí mi mugrero. Porque estos trastes los dejamos ese ratito. Nos los lavamos. Y ahorita ya los lavé. También mi vaporera, miren. Quedó súper limpiecita. Nada más me falta guardarla. Pero ahí, amigos, como pues casi no la utilizo. Entonces tengo que sacar todas las cosas que guardo en este cajón. Porque guardo mi vaporera, pero en la parte de atrás. Y lo tengo súper lleno. Porque pues así trato de organizarme. Lo que casi no uso, lo pongo al fondo. Y lo que uso mucho, pues lo pongo enfrente. Para que no se me haga tan complicado. Pero pues siempre se me complica cuando quiero guardar mi vaporera. De hecho, miren. Estas charuelas las tengo que guardar cuando guardo la vaporera. Porque las pongo encima de la vaporera. Ahí es donde las acomodo. Pero sí, yo creo que al rato mañana, amigos. Y ahorita nada más voy a levantar estos trastes. Los guardo y me voy a meter, amigos. Por aquí andan estas niñas que no quisieron comer comida, amigos. Y aquí están comiendo esquite. Es un esquite. Es un esquite. Ana, la estoy comiendo más chucherías. Estas muchachas, amigos. Se prepararon un esquite. Como ayer Dayana no le tocó. Bueno, sí te tocó. No te lo preparaste. Me tocó, pero en ese ejercicio sí que no lo comí. ¿Dónde está? Como cuatro vueltas. Ya se va a la esquina. Como ahí está esa parte toda alta. Ahí es donde se esconden unos conejos. Hay madrigueras de conejos ahí. Ahí, ¿verdad? Siempre corre para ese lugar. A ver, si nos quedamos aquí viendo un ratito. Ayer salieron dos conejos. Pero ahorita no se mira. ¿Quién sabe para dónde se fue? La mera esquina. Y ahí sí están tardando, amigos. Para que corten aquí el monte. Sí, en verdad que sí. Supuestamente después de que cortan lo que está pegado a la cerca, al otro día debería de cortar. Pero ya se les fue el avión. Sí, porque todo ese camino que ven ahí en la orilla de la cerca ya lo cortaron. Y ahorita, miren, nos falta acá. ¿Lo viste? No, no. Ah, sí, sí, hasta allá está. Miren, hasta allá se alcanza a ver su cabecita del peludo. Como está alto, brinca para ver si hay un movimiento para poder mirar al conejo. Ese peludo. Pero bueno, amigos, pues yo ya los voy a dejar acá afuera, amigos. Yo ya me voy a ir a bañar. Porque el plan era ya meterme a bañar. ¡Ay, no me toca baño! ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! Ya duérmese en la sala, entonces. ¿Le va a tocar dormir en la sala o con Toby, amigos? Porque dice que no le toca baño, imagínense. Todo el día en el sol. Pero qué va. Y a estas niñas también. Si no se bañan acá, se caigan afuera. Le voy a poner un poco de esta mascarilla, amigos, para los puntos negros de aquí de mi nariz. Antes no tenía tan abiertos los poros, pero últimamente se me abren y se me está llenando de mucho punto negro. Así que este, voy a caldar con esta mascarilla que la verdad no me gustó. Ya la usé, pero no me gustó mucho. Sentí que me lastimó mucho la piel, pero ahorita solamente me la voy a poner en la nariz. No la voy a utilizar para toda la cara, porque esta es para toda la cara. Creo que con eso es más que suficiente. Ya me barré hasta acá. Las instrucciones dicen que de 20 a 30 minutos se la puede uno dejar en el rostro. Miren, en el rostro completo. Pero, pues sí, como les digo a mí, para el rostro completo no me gustó, la verdad. Siento que a la hora de jalarte la mascarilla te maltrata bien solo la piel. Y por eso ya no quise volverla a utilizar. Pero, pues vamos a ver qué tal me funciona en la nariz, amigos. Y ya una vez que ya me limpie mi nariz, entonces ya me voy a meter a bañar. Porque ya es tarde y según yo me quería bañar temprano. Así que, pues ya hasta aquí me voy a despedir. Hasta aquí voy a cerrar el video del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado y que les haya gustado mucho el video. No se olviden de suscribirse. Regálenme un dedito arriba, amigos. Eso es muy importante para nosotros. Nos ayuda muchísimo en el canal. También comenten, compartan el video con sus amigos, familiares, conocidos. Porque he leído varias amiguitas que luego me comentan. Yo te sigo, pero no estoy suscrita. No, amiga, suscríbanse. No les van a cobrar. Es gratis porque también me han preguntado mucho eso. Oye, ¿cuánto cobran por la suscripción? Nada, amigos. Es gratis. Ustedes lo único que tienen que hacer es donde dice suscribirse. Ustedes le puchen y automáticamente les va a aparecer unas campanitas. Ustedes púchenla para que cuando yo suba videos, pues les llegue la notificación. Y ya tengan ustedes el aviso para que así, pues no se pierdan ninguno de los videos, amigos. Así que, bueno, amigos, pues yo me voy a despedir. Los muchachos se quedaron allá afuera con mi esposo. Y pues yo soy la única que me vine acá a desqueabañarme. Pero miren, ya me puse mi mascarilla. No me la voy a dejar los 20 minutos. Yo creo que con unos 10 minutos es en lo que busco mi ropa. Preparo el baño y ya me meto a bañar porque... Ay, sí, amigos, necesitamos el baño urgente. Así que, bueno, descansen. Pase buenas noches. Y primero adiós, pues mañana no me da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!